Ahí está el reportaje. Ahora también creo, sí, abaníquense, ahora creo que tienen que entender cuando yo les decía que la semana pasada me han sudado los dientes. Ahora tienen que entenderlo, pero, pero, ¿saben lo que ocurre? Porque, por ejemplo, el día de hoy se espera que la máxima sea de 29 grados, ¿ah? Una máxima de 29 grados. El problema con esto es que no estamos acostumbrados a este tipo de calor. Por lo cual, para que nos ayude a prevenir y aprender qué tenemos que hacer, ¿qué les parece si les presento a mi amigo Patrick Cazorla? Un aplauso para nuestro amigo Patrick. ¡Patrick! ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Patrick es médico, especialista en médico deportólogo. ¿Por qué? A ver, ¿ustedes saben qué significa médico deportólogo? Por la palabra deportólogo, imagino que es un especialista en medicina deportiva. Así es. Exacto. Es una especialización como cirugía, pediatría, pero nos enfocamos a la parte del deporte, en lesiones, en preparación o en pacientes que tengan alguna enfermedad. Y por medio de la actividad física y el ejercicio, más o menos nosotros tratamos de aumentarle la calidad de vida a esas personas. Patrick, estamos viviendo ahora una ola de calor y seguramente la gente en casa no sabe qué hacer o a lo mejor lo que hace es incorrecto. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir estos golpes de calor? Pero claro, tenemos distintos casos. Bebitos, adultos mayores y más o menos personas de mediana edad. ¿Son distintos? ¿Se cuida de la misma manera o son distintos procedimientos? Es muy distinto. Y aparte, antes de hablar del golpe de calor, quisiera saber qué es el golpe de calor. Es correcto. ¿Ok? Entonces, el golpe de calor es la incapacidad del cuerpo para poder regularse. La temperatura del núcleo central oscila entre 37,5 y 38. Si esto sube, si esto sube por encima de los 40 o 41, el cuerpo pierde la capacidad de bajar esa temperatura. Y es una condición potencialmente mortal. Por eso que tenemos que estar atentos justo ahora, donde la temperatura está aumentando bastante. ¿Y todos somos vulnerables al golpe de calor? Todos somos vulnerables. Pero en los extremos de la vida es donde hay que tener mayor cuidado. Muy meditas, muy mayores. Exacto. Porque ellos tampoco pueden autorregularse propiamente. Entonces, hay mucho más riesgo. Y sobre todo en las personas que se ejercitan durante este golpe de calor. Por ejemplo, sería correr. No sería correr, prácticamente sería libre. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de un golpe de calor? Primero, son los síntomas mentales. Hay que ser, darnos cuenta. Por ejemplo, cuando ya el paciente está con una confusión, con el estado mental alterado, está mareado, somnoliento. Hay que actuar rápidamente. Hay que actuar rápidamente. Si es una persona que ha hecho o ejercicio intenso o expuesta al calor y tiene algún tipo de alteración mental, hay que estar pilas porque esa persona puede ir progresando. Y en el peor de los casos ocurre una falla multiorgánica que lo conduce a la muerte. Claro. Es peligrosísimo. Muy peligrosísimo. Entonces, también, Patrick, dejar, por ejemplo, a los niños en el auto, si es que tienen auto, en el transporte público, lunas abajo. Pero en los colegios también, los chicos salen al recreo cuando el sol está calcinando. ¿Y ahí los colegios deberían tomar algunas medidas? Totalmente. La cultura de la prevención está muy mala actualmente. También son temperaturas que nos han sorprendido. Pero hablando de infraestructuras, por ejemplo, hay muy pocos aire acondicionado en las instituciones y transportes públicos. Y los colegios todavía no adoptan alguna política para que el niño se pueda sentir mejor. Le ponen unos uniformes, hasta casacas, las chompas, los hacen pararse al sol, para cantar el himno y todo. Incluso hacen, y me escribió la otra vez una mamá por redes sociales, alertándome, diciéndome, mi niño, que tiene 7 años, hace educación física en un patio a las 11 de la mañana, con un sol incandescente, y no tiene toldo. ¿Qué puede ocurrir en el cuerpecito de ese niño de 7, 8, 9, 10, 14 años, a esa hora, haciendo educación física? Que muchas veces les hacen correr por el perímetro del colegio, a serranas, en fin. Entonces, ese niño está en doble riesgo. Porque uno gana calor con actividad física, número uno. Y uno gana calor por el ambiente. Entonces, si tú sumas un ambiente caluroso más actividad física, el riesgo es bastante. Es muchísimo. Entonces, habría que ponerlos a la sombra y que no hagan actividad física entre 11 y 4 de la tarde. 11 y 4 son las horas más fuertes. ¿Cómo hacer seguimiento en todo caso? Porque se habla del uso del protector solar, de la aplicación, cada tres horas, si no me equivoco. Pero, ¿cómo hacer seguimiento si es suficiente solo el protector solar? O necesitan, de todas maneras, por ejemplo, los niños un gorro o los adultos lentes de sol también para protegerse. Porque muchos de ellos también trabajan y tienen que salir a caminar. Sí, yo creo que la moda de los sombreros de hace muchos años debería regresar, aplicarse bloqueador solar. No como un privilegio, como la gente estaba pensando, sino es una necesidad. Claro. Y la ropa, lo más importante, ¿no? La ropa, el algodón peruano que es transpirable, es cómodo, nada de líqueras, pegadas, ni esos spandex. Hidratarse, ¿no? Y tomar abundante agua. Ahora, ¿cómo podemos saber si estamos bien o mal hidratados? Una forma es viendo también el color de nuestra orina. Una orina muy cargada, préstale atención. Pero si la orina está bastante clara, uno puede estar bastante tranquilo. Claro. Pero en niños y adultos mayores, pilas con ellos. Hay que tener, hay que tener bien cuidado. ¿Y cómo sabemos qué protector solar usar? Porque el mercado nos ofrece una gama de productos entre precios altos y precios bajos y no sabemos cuál elegir. Los factores de protección. Los precios no te indican que uno sea mejor o peor, ¿no? Básicamente son por marcas. Pero uno que tenga factor de protección por encima de 50 ya está bastante bueno, ¿no? Y acostumbrar a usarlo y a usarlo y a usarlo. Y una pregunta, ¿cómo refrescar? Por ejemplo, si vemos que algún niño se está desvaneciendo, sabemos que es por golpe de calor. Un adulto, he escuchado mucho de ponerle, por ejemplo, paños fríos en las axilas, en el cuello. Paños fríos son capaces de hacer una bolsita con hielo, ¿no? Una bolsita con hielo y ponerle, así como para reanimarlo inmediatamente hasta llamar a la ambulancia. ¿Qué podemos hacer? Exacto. El frío ahí va a salvar vidas. Le pones paños con agua fría o le tiras el agua directamente o le tiras agua con hielo, lo pones a la sombra y lo descubres. Ah, lo desviste. O sea, tienes que hacer una técnica inmediata de enfriamiento porque si le das más chances, más chances, eso se va a complicar muchísimo. Los bebés, como bien ha dicho Santi, ¿no? Pero también me pongo a pensar en las mujeres que ya están atravesando etapas como la menopausia, que ya de por sí tienen bochornos. Esto suma más bochornos. Exacto. Suma porque se gana mucho más calor. Entonces, ¿cómo se pierde el calor? ¿No? Hay dos formas. Por las brisas de aire, ¿no? Y por la evaporación. O sea, cuando uno suda y se evapora ese agua, que es sudor, uno pierde o disipa ese calor. Pero, ¿qué pasa? En ambientes húmedos como nuestra ciudad, que está, acabo de ver, está por encima de los 70% de humedad, la evaporación es limitada. Ya no se evapora tanto ese sudor. Y al no evaporarse, no perdemos calor. Y peor si la prenda, imagínense, yo he visto correr... No transpirable, claro. Yo he visto correr al mediodía con esos buzos térmicos para perder más grasa. Y lo único que están haciendo es deshidratarse mucho más. Doctor, lo que pasa, aprovechando que tenemos acá al doctor Patrick Cazorla, hay muchas leyendas urbanas. Porque nosotros siempre tenemos solución para todo. Pero seguramente tomamos esas soluciones sin tener ni idea. Por ejemplo, hace calor, ¿no? ¡Uy, qué calor, qué calor! Bueno, pero es que... Y la gente dice, yo duermo fresquito. Porque yo duermo con el ventilador prendido toda la noche. ¿Eso está bien o eso está mal? Mira, tal vez las abuelitas me van a matar, ¿no? Porque son las que decían que no lo hagan. Pero una forma de perder calor es por el aire. Si es un aire, si es una brisa que nos está cayendo, vas a perder calor. Entonces, mal no está. ¿Ok? Ese es un mito, la verdad. Porque en épocas de calor, el frío y la corriente de aire es lo que te va a permitir estar mucho más cómodo, no deshidratarte durante la noche, ¿sí? Y sobre todo poder descansar de forma... En todo caso, que sea el ventilador rotativo y no, obviamente, solamente direccional. O apuntarlo hacia arriba, ¿no? Donde se le centra... Un poquito más alejado. Tengo otra. Tengo, mira, tengo tanta calor, tanta calor, tanta calor, que me acabo de tomar una cervecita helada, helada, y me la bebí así, clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu-clu. Para combatir Esto se llama terapia de choque ¿Esa terapia de choque está bien o está mal? En cuanto tengan menos Porcentaje de alcohol es lo mejor Porque el alcohol también Pongámosles agua, una agua heladísima Está perfecto Yo voy al revés Y si tomas una vida caliente Como hacen por ejemplo algunos países Donde hace mucho calor Y más bien toman un té muy caliente Ese es otro mito ¿Se regula? No, tiene que ser frío Porque el frío, el agua fría Pasa por el esófago Y el esófago es lo más cerca que tenemos A nuestro núcleo Y si enfriamos nuestro núcleo El riesgo de una hipertermia va a ser mayor Entonces aguas siempre tienen que estar frías Porque un agua caliente O al tiempo A nadie le gusta Si estás con pleno calor Lo que más buscas, algo frío Te lo tomas ¿No se va a regular mi termostato interno? Lo va a poder regular Bueno, eso va a ser algo frío Fernando, no sabemos si tu termostato Tiene solución a día de hoy Recapitulamos Estamos con el doctor Patriz Casola Deportólogo que nos está dando los consejos Para combatir esa ola de calor Que estamos viviendo a día de hoy Así que consultorio abierto Si tiene alguna pregunta Háganla por tweet Como Maju Mantilla Yo tengo una pregunta con respecto al adulto mayor Normalmente las personas de la tercera edad Siempre se conservan Están abrigaditas Con su chompita Con un suéter En el caso de ellos ¿Cómo tiene que ser No sé El aire directo Y las bebidas también igual Bebidas frescas Bebidas frías Esa es una gran pregunta Porque los adultos mayores Pierden la capacidad De autorregularse O sea Una persona mayor Es muy difícil Que diga Tengo sed Es muy difícil Para ellos La sed Casi está abolida Entonces nosotros Como familiares Tenemos que ir Y ofrecerle líquidos Constantemente A una buena temperatura Para poder Evitar Que se queden Hay que como que obligarlos un poquito Hay que obligarlos un poquito Hay que monitorear Está detrás de ellos Un segundito Un segundito Fernando Perdón DJ por favor Pone la música de Estrella para Maju Porque ha hecho Según el doctor Una gran pregunta Así que por favor Estrella para Maju Es un inicio de semana Gracias Oye Hemos hablado de las bebidas Pero nos estamos dejando Otra cosa importante Que son Karina Las comidas Para este tipo De olas de calor ¿Cuál es la alimentación Una sopita de entrada Idónea No una sopita Te metes una Trabajo Tu carabundo Una salada O buscamos Cosa fresca Doctor ¿Qué deberíamos De buscar En nuestro menú? Más o menos En una persona Que no hace mucha Actividad física 1500 mililitros De agua Está perfecto Pero el resto Tiene que ser Alimentos Con gran contenido Con gran contenido De agua Sí o sí Que sea La sandía El melón Los agua y mantos Y además El consumo De infusiones Que pueden ser frías Y también El agua Por ejemplo Una sopa También tiene agua Ahora ¿Quién se la va a comer En este calor? Pero hay gente Que le gusta Pero sí También En mi casa Se come Sopa Se toma sopa Igual En invierno Verano Es cuestión De costumbres Pero en cuanto A los que se hacen Mucha actividad física Diaria Es mejor Que salgan A hacer la actividad física Por ejemplo Correr O manejar bicicleta Temprano Muy temprano En la mañana Para que no salgan Entre 11 O 1 O 2 De la tarde Y también Se hidraten bastante Sí tal cual Tiene que ser O muy temprano O ya por tarde ¿Sí? Porque si juntas Actividad física Más ambiente caluroso Es una Muy mala acumulación Evitar entre las 11 Y las 4 Sí O sea, ese es el rango Que tenemos que evitar Para salir a hacer deporte Para sacar a los perritos Ojo con eso Los perritos también Tienen golpe de calor Y les arden mucho Las patitas Y no dejarnos en el carro Tampoco encerrados Uy no, no Eso ya es matarnos Ese es un crimen Ya, ¿no? Ese es un crimen Muy bien Vamos a darle un aplauso Y agradecerte Patric Por haber venido el día de hoy Nuestro doctor Deportólogo Patric Casor La que ha venido A explicarnos A darnos los consejos Los tips Para pasar de una manera Como se tiene que pasar Toda esta ola de calor Que estamos viviendo Patric, muchísimas gracias Por haber venido Por la invitación Y bueno, esta ola Parece que va a seguir y seguir Sí, claro Así que hay que estar pilas Con eso Así que esperamos Tenerte pronto de vuelta Para que nos den más consejos Y vayamos aprendiendo Un poquito más Porque nosotros también Tenemos hijos familiares Y necesitamos saber Cómo tenemos que actuar Pero, Fernando Nos vamos ahora Con otro tema Nos vamos con un tema De una gente Que también sufre ola de calor Pero también está sufriendo Otro problema ¿Correcto? Así es, claro Porque en el tráfico de Lima Uno se encuentra de todo ¿No? Y yo